en el día de hoy vamos a hacer una receta un poco diferente ya que muchos me habían preguntado que porque el canal se llama arroz con mango y que cuando voy a hacer una receta de arroz con mango y para mí fue un reto y duré varios días tratando de buscar alguna receta porque lógicamente no quería hacer esto y dándole mente se me ocurrió la siguiente receta vamos a tomar este arroz y lo vamos a poner en remojo por unas cinco horas simplemente es poner arroz en un envase le echamos suficiente agua y lo ponemos en la nevera unas cinco horas pasadas las cinco horas este sería el aspecto que tendrá el arroz habrá crecido y blanqueado un poco y se habrá suavizado en la licuadora vamos a agregar los huevos la leche el aceite el azúcar y el polvo del neal teniendo en cuenta que la cantidad es exacta siempre se la dejo abajo en la descripción del vídeo y esto lo voy a empezar a batir y voy a ir agregando el arroz de a poco hay que tratar de que el arroz quede lo más licuado posible para que esta receta salga bien bien por último le vamos a agregar un poco de ralladura de limón esto es para darle más sabor a esta receta vainilla y un toquecito de ron esto le va a quitar el sabor a huevo y vamos a terminar de mezclar por aquí tengo este molde que ya en gracia y le puse un poco de harina para que no se pegue y vamos a agregar todo el licuado que habíamos hecho ya y esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados fahrenheit unos 170 celsius entre una hora una hora veinte minutos todo va a depender del horno que tengamos por ese será el margen de tiempo señores como podrán ver aquí tengo el pastel que está cogiendo un poco de color pero si lo toco miren cómo se mueve todavía eso quiere decir que está crudo yo lo que hago para evitar que se me queme es tomar un trozo de papel lumínico y ponerlo encima del bicoche eso hará que el calor no le dé directamente y el bicoche se termine de coser sin que más ha llegado el turno de los mandos y lo primero que vamos a hacer es apelarlos esto lo podemos hacer en la licuadora pero hay que agregarle un poquito de agua para no dañar la licuadora por eso yo prefiero hacerla en el procesador porque así no tengo que agregarle nada más vamos a agregar la mezcla a una olla le vamos a agregar azúcar no mucha cantidad porque saben que los mangos son bastante dulces por eso ya yo lo dejo a tu conciencia la cantidad de azúcar ya dependerá de ti le vamos a poner unas ramitas de canela y lo vamos a llevar al fuego vamos a esperar que esto hierva cuaje un poco que tome el sabor de la canela cuando la mermelada haya pesado un poco miren qué bonito ya se ve esto y la canela ya soltó todo su sabor vamos a apagar el fuego le vamos a agregar un toquecito de vainilla y un toquecito de ron y lo vamos a terminar de mezclar bien estos dos últimos ingredientes no lo puse al principio porque no quería que se vaporizaran sino que se mantenga ese aroma y el toquecito del alcohol que le da un toque gourmet a esta mermelada lo vamos a vaciar en otro recipiente y vamos a dejar enfriar vamos a ver ¡Gracias por ver! Señores, aquí les tengo el resultado Este delicioso pastel de arroz con mango Y yo quiero que ustedes vean cómo ha quedado Miren esta belleza, señores Ahora yo lo voy a partir para que ustedes vean lo esponjoso que queda esto Miren, señores, lo jugoso que está Este bizcocho Es algo increíble Y yo como siempre tengo que probar esto La textura de este bizcocho es como si fuera la textura de un bizcocho de maíz Si no te gusta el mango le puedes agregar mermelada de piña, de fresa, mermelada que tú quieras También lo puedes decorar para esas personas que son gluten free como lo conocemos normalmente Puedes hacerle este tipo de pastel y decorarlo con suspiro, con crema, relleno de fresa, relleno de piña, de la mermelada que tú quieras, de dulce de leche Así que reto cumplido Hice arroz con mango, no pueden decir que no Les dejo todas mis redes sociales para que me sigan aquí debajo de la descripción Y si te gusta el video dale like, compártelo Sígueme en todas mis redes sociales Arroz con mango, ché Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!